Y te quiero mostrar nuestro famoso Yasso Tea. ¿Qué es este Yasso Tea? Este Yasso Tea es un té desintoxicante, escúchame bien, desintoxicante, que te puede ayudar a bajar hasta 5 libras en tus primeros 5 días, hasta 5 libras en tus primeros 5 días de costra intestinal. Este producto te ayuda a eliminar todo lo que son las heces retenidas, los líquidos retenidos, todo lo que es costra intestinal, todo lo que tu cuerpo no ha podido expulsar. Te ayuda a eliminar de forma natural, a erradicar el estreñimiento. Existen demasiadas personas con problemas de estreñimiento allá afuera, personas que incluso, yo tengo clientes que incluso van al baño cada 12 días. Imagínate cómo está ese cuerpo de tóxico, de envenenado literalmente. ¿Por qué? Porque no pueden desechar aquello que el cuerpo ya considera una basura y que tiene que excretar y simplemente se queda ahí. Ahí te comienzan a desarrollar un montón de enfermedades, un montón de situaciones. ¿Y qué hace este maravilloso producto? Expulsar todo. Me encanta porque este producto no solamente te ayuda a purificar la sangre, a purificar los pulmones, a oxigenar la sangre, a regular los niveles de colesterol, de triglicéridos, te ayuda a eliminar la nicotina de los pulmones, te ayuda a controlar la ansiedad, te da más energía y vitalidad de forma natural. Tú lo puedes sentir porque obviamente es como que este producto es como cuando tú te das un baño y te sientas súper bien, pero aquí te bañas por dentro. Entonces, ¿qué quiere tu cuerpo? Se sienta súper bien y obviamente hay muchísima gente. Y yo te pregunto a ti, ¿tú o alguien que tú conoces le gustaría perder 5 libras en 5 días? Estoy segura que la respuesta es que sí. Así que imagínate cuántas personas, cuántas personas necesitarían este producto. Tú para que te unas a una oportunidad de negocio tienes que ver que sea un producto de alto reconsumo, un producto que mejore la salud y que cada persona tenga que tenerlo en su hogar. ¿Cuántas personas necesitan desintoxicarse? Todas. Absolutamente todas necesitamos desintoxicarnos. Tú puedes preguntarle a un médico y dile cada cuánto tengo que desintoxicar yo mi cuerpo y te va a decir que cada 6 meses. ¿Por qué? Porque un cuerpo puede acumular hasta 15 libras en toxinas y ¿qué vas a hacer tú? Eliminar estas toxinas con este producto. Ahora, si de pérdida de peso se trata, ¿te acuerdas que te dije que bajé 24 libras? Pues te quiero comentar que nosotros tenemos nuestras gotas Resolution, que estas gotitas son unas gotitas homeopáticas, estas gotitas son quemadoras de grasa, que te las pones debajo de la lengua y con estas, ayudadas de una alimentación saludable y de actividad física, tú puedes perder hasta una libra por día, hasta una libra por día. Y obviamente con esto fue que bajé las 24 libras. Me encanta porque estas son súper naturales, cambian, cambian tu programación, tú caminas hacia un estilo de vida saludable, no tienen efectos secundarios. Hay muchísimos productos afuera de la competencia y yo no tengo por qué mencionártelos ni nada de eso, pero te quiero decir que con mi experiencia ya prácticamente de 4 años promocionando el producto, ¿qué pasa? Que mis clientes me dicen, oh, es que este producto me produjo taquicardia y un montón de cosas. Nuestro producto no. Nuestro producto simplemente funciona a nivel hipotálamo donde tú te vas a acostumbrar a tener nuevos hábitos de alimentación y no vas a rebotar. ¿Qué va a pasar? Tú terminas tu tratamiento y te vas a querer ir a comer tu dulcecito, tu papita frita, tu gaseosa y tu cuerpo te lo va a rechazar. Y va a decir, no, no, no me metas eso, yo no quiero comer nada de eso. Mira que una clienta mía terminó el tratamiento hace dos días y me dice, Joa, me llama hoy y me dice, Joa, anoche me invitaron a comerme unas papitas y solo me comí 4 y ahorita tengo un vómito terrible. Le dije, es que el cuerpo ya no admite ese tipo de alimentación, el cuerpo ya no quiere que lo contamines. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no rebotas porque tú simplemente ya no deseas ese tipo de alimentos. Lo siguiente, y eso es cuando yo terminé mi tratamiento, pues tenemos nuestras famosas cápsulas Energy, uno de mis productos favoritos. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque este producto contiene un componente que se llama 5-HTP que hace que se active la oxitocina, la serotonina y la dopamina en tu cerebro, las hormonas de la felicidad y que tú puedas estar en una sensación de bienestar. Tú puedas estar en una sensación súper bien, ¿para qué? Para evitar que se active el cortisol, que es el enemigo de la pérdida de peso. Y nosotros como mujeres que siempre estamos con nuestras situaciones, que siempre somos más emocionales, pues nos mantienen un estado de bienestar constante, un estado realmente maravilloso. Aparte de eso, de que te da más de 12 horas de energía, te quema 300 calorías en el día, tú te imaginas, y producto de que te quemas esas calorías es lo que tú tienes, energía, y aparte de eso te controla la ansiedad, y te da el apetito y te da una agilidad mental impresionante. Tú debes probar nuestros productos, realmente son maravillosos. Tenemos café, tenemos multivitamínico, te voy a pasar el café porque no lo he puesto acá, espérame un segundo. Es mi producto favorito, de hecho, yo prácticamente no puedo vivir sin este producto, me fascina este producto, y ¿sabes por qué me fascina este producto? Porque este producto a mí me ayudó en mi segundo tratamiento, cuando probé el té instantáneo y el café, me ayudó a bajar 12 libras en un mes, pero me fascina. ¿Por qué? Porque trabaja justamente en lo que es papada, en lo que es hombros, en lo que es cuello, te reduce todos los rollitos de la espalda, de la cintura, es un reductor increíble, te controla la ansiedad y te da mucha energía. Y obviamente, combinado con nuestro maravilloso Techuy, también es un poderoso potenciador sexual. Así que imagínate, nuestros productos son la maravilla. Gracias. 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 Gracias.